Un allanamiento se realizó al módulo D y C de la cárcel de Angol. El objetivo de este operativo de gendarmería que se llevó a cabo a nivel nacional es sacar desde el interior de los módulos los distintos elementos que utilizan los internos. El alcaide de esta unidad penitenciaria, Iván Betancur Castro, calificó como positivo este operativo. Bueno, el procedimiento que estamos realizando en hora de esta tarde en la unidad penal de Angol tiene por finalidad aminorar en cierta medida la reacción negativa que puedan tener los internos, bajar los niveles de peligrosidad, requisar elementos prohibidos por la administración penitenciaria que poseen en este caso los internos, mantener también en cierta medida el control de las unidades penales y también considerar que este procedimiento es un procedimiento a nivel nacional. Hoy día de manera simultánea en todas las regiones del país y en las unidades más importantes también de las distintas regiones se está realizando de manera simultánea un procedimiento de registro y llenamiento a dependencia. ¿Cuál fue el resultado? A ver, tenemos incautación de algunos teléfonos celulares, armas de hechiza, licor artesanal y algunas otras especies que están en este caso prohibidas por la administración. ¿Drogas? No, no encontramos drogas, pero sí elementos que en este caso, como ya lo nombré, que en caso de alguna eventualidad o algún tipo de riña iban a ser utilizadas en contra de los otros reclusos. ¿Cuál es también la finalidad de este procedimiento? Un procedimiento preventivo, evitar de que los internos se agredan, requisar cuchillos, estoques, dagas que diariamente se están confeccionando dentro del recinto y que en este caso pudimos pesquisar y también en cierta medida pudimos sorprender a los internos porque es poco usual de que hagamos un procedimiento de esta magnitud a esta hora de la tarde, tarde-noche. Este allanamiento no se realizó en todos los módulos de la cárcel de Angol, solamente en el módulo B y C. Hemos observado el comportamiento de dos agrupaciones modulares en sí, módulo B y módulo C y por la connotación, la característica de la población penal que está recluida en ese espacio tomamos la decisión con los oficiales y con la gente que trabaja en trato directo con la población penal para poder intervenir esos dos módulos. Gendarmería realizó este allanamiento simultáneo a lo largo de todo el país. En total fueron 19 unidades penales de las 15 regiones del país en las que se hicieron recuperaciones de elementos prohibidos. Entre los 800 elementos incautados se obtuvieron armas cortas, punzantes, teléfonos celulares, chip de teléfonos y baterías.